Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio muy pero muy sencillo de hidrostática. ¿Cuánto valdría el espesor de la atmósfera si la densidad del aire fuese constante? Como te dije es un ejercicio súper sencillo y también fantástico, porque vos sabés que la densidad del aire no es constante, es más denso acá en la superficie y va disminuyendo su densidad a medida que ascendemos en la atmósfera hasta llegar a cero en el límite. Bueno, hablo de límite pero vos sabés que eso tampoco existe. En todo caso se trata de un límite muy difuso. Las moléculas de aire van desapareciendo hasta que no encontrás ninguna más. ¿Y cuánto vale la densidad del aire acá en la superficie terrestre? El dato debería estar aportado por el enunciado, pero ese tipo de constantes es común que no aparezcan y lo podés hallar en cualquier lado, incluso en otros ejercicios de nuestra guía de problemas. La densidad del aire vale 1,23 kilogramos por metro cúbico. O sea que si acá en la superficie terrestre armás un cubo de un metro cúbico, esto es más o menos un metro, por un metro, por un metro de alto. Este es un cubo de un metro cúbico. En realidad un metro cúbico es el volumen equivalente al de este cubo lleno de aire. Ese aire pesa 1,23 kilogramos fuerza. Hay una masa de 1,23 kilos de aire, o sea moléculas de nitrógeno y de oxígeno. Y la propuesta del ejercicio es muy sencilla, porque si este mar de aire que tenemos arriba nuestro, y nosotros vivimos en el fondo de ese mar, tuviese densidad constante, sólo así en ese caso podríamos aplicar el principio fundamental del hidrostático, que dice que la diferencia de presión entre dos puntos cualesquiera de ese fluido es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de profundidad. Si tomamos dos puntos extremos, acá en la superficie y allá arriba de todo, donde la presión vale cero, entonces la altura que vamos a encontrar es justamente lo que nos pide el enunciado, el espesor de esta atmósfera ficticia. Bueno, hagamos las cuentas. Acá tenés nuevamente el principio fundamental de la hidrostática, la diferencia de presión igual a la densidad por la gravedad por delta I, que es el espesor que estamos buscando. Allá arriba de todo la presión vale cero, más allá de la atmósfera sólo hay vacío que no hace presión, entonces en ese supuesto límite la presión vale cero. Y acá abajo, lo demostró Torricelli, vale 101.300 pascales. De modo que la diferencia entre ambas posiciones es 101.300 pascales. Y eso va a ser igual a 1,23 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el espesor. De ahí despejamos el espesor, planteamos los números, hacemos las cuentas y obtenemos un espesor de 8.400 metros, 8,4 kilómetros. Pero claro, esta es la ficción. Este sería el espesor de la atmósfera si su densidad fuese constante. Vos sabés que no se puede aplicar el principio general de la hidrostática en fluidos cuya densidad no sea constante. Por eso todo este ejercicio es ficticio, es una ficción. Pero es una ficción interesante. 8,4 kilómetros no es una altura despreciable, es más o menos la altura de nuestra montaña más alta, el Everest. Y la lección de este ejercicio la podemos completar, por ejemplo, entrando en este sitio muy interesante que se llama educaplus.org. Te pongo su dirección de internet en la descripción de este vídeo para que entres y lo disfrutes. Acá te voy a mostrar un poquito. Se trata de una plataforma interactiva que describe algunos parámetros de la atmósfera. Y vos te podés mover con un cursor cambiando la altura sobre la superficie de la tierra dentro de la atmósfera. Te muestra cuatro variables, la altitud, la presión, la temperatura y la densidad. Desde una altura cero, o sea acá en la superficie, hasta una altura de 33.000 metros, 33 kilómetros. Y ahí ya estamos en el límite. ¿Hay aire más arriba? Sí, pero casi nada. En los 33.000 metros queda encerrado el 99,9 por ciento de todo el aire que tenemos. Así que bien lo podríamos considerar un límite aún entre comillas. Aparecen también datos muy sugestivos, por ejemplo, la altura en la que queda reunida el 50 por ciento de todo el aire. Y también como referencia tenés la altura de el Everest y su dibujito. Tiene que haber más sitios de este estilo, pero con este tenés para jugar un rato y entender de qué se trata la atmósfera terrestre. Y para terminar te voy a hacer una propuesta que siempre le hago a mis estudiantes. Toma una hoja en blanco y dibuja una esfera que represente a la tierra. Dibujala de 10 centímetros de diámetro. Y ahí ocupa un buen lugar dentro de tu hoja en blanco a 4. Ese diámetro en la realidad representa los 12.700 kilómetros del diámetro real de la tierra. Y ahora en escala vamos a dibujarle otra circunferencia que represente al límite de la atmósfera. Bueno, te darás cuenta que no se puede. El espesor de la atmósfera en escala con tu dibujo tiene apenas un espesor de un cuarto de milímetro. Este dibujo en escala tiene la bondad de remarcarte lo delgada que es la atmósfera. Nosotros puede ser que la veamos muy ancha, 33 kilómetros, porque nosotros somos muy chiquititos, pero a escala planetaria es apenas una cáscara delgada, muy delgada. Y esto constituye un recuerdo importante de que tenemos que cuidar a la atmósfera. Esa delgada capa que nos da vida y nos protege. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.